¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico en vivo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Llegó la hora de tu terapia! ¡Vamos allá! ¡A olvidarnos de todo! ¡A pasarla bien! ¡A disfrutar y a ganar mucho dinero! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Gana hoy lunes! ¡Señoras y señores! ¡Tengo mucho, mucho dinero pendiente! ¡Llamadas telefónicas! ¡Vamos allá! ¡Los chicles! ¡Que si los chicles vienen! ¡Vienen! ¡Ya mismo! ¡200 dólares! ¡Están pegados! ¡La llamada! ¡Jesú, el Sky! ¡Vamos a ganar mucho dinero! ¡¿Qué pasó, productor? ¡No me digas que ya empezó el productor! ¿Qué pasó, productor? ¡Cómo es posible! ¿Cómo es posible? Estoy acá pendiente. Mira, observá bien. ¿Qué es eso? Una hora, tres minutos, veinte segundos, diecinueve segundos para comenzar. Anda. ¡Exatron, señoras y señores! ¡El huevo de Puerto Rico gana! Yo soy Tim Tommy. Ahora es que... Preparado todo el mundo, que por ahí viene Exatron. Ahí en la oficina preparamos popcorn, porque nos quedamos a ver el primer capítulo. Estamos listos, Exatron. Están preparados, estamos listos. Y hoy comenzamos. Vamos a estar, luego de Puerto Rico gana, Exatron. Bueno, productor, vamos a comenzar rápido. Sí. Tengo 200 dólares para jugar con nuestros amigos en su casa. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. Dímelo, Jadie. Así mismo es la gasolina que siempre te da Max. Así que llénalo con Ecomax. Oye, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Puerto Rico gana con Ecomax, que siempre te da Max. Llénalo con Ecomax. Busca a nuestros amigos de Ecomax en Facebook e Instagram para más concursos, ofertas y productos. Recuerda, ve y llena tu tanque en Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Bueno, vamos a jugar juego nuevo. Juego nuevo. Se llama la palabra vertical. ¿Cómo? Yo tengo, para el ganador o la ganadora, tengo 200 dólares, gracias. Nuestra buena gente de Ecomax. Tú sabes que ese es el Ecomax. Yo vivo en Las Piedras. El Ecomax que yo tengo a tres minutos de mi casa. Ahí echamos gasolina, la gasolina económica, chévere, te atiende mi Ecomax. Ahí saludo a mi gente, el Ecomax de Las Piedras y toda la familia de Ecomax de Puerto Rico. Bueno, tengo en la palabra vertical 200 dólares y yo tengo el primer participante, lo es Rafael. Rafael, buenas noches. Aquí está Rafael, sí. Rafael, nos escucha Rafael. Ahí está. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Rafael, ¿de qué pueblo tú eres, mi amigo? De Corozal. De Corozal. ¿Y con qué estás ahí en tu casita? Con mi esposa. Con tu esposa. Muy bien, enséñame a tu esposa ahí. Saludo. Y ahora, saludo. Ella misma que se salude. Ahí está, ahí está, muy bien. Bueno, Rafael, yo tengo la palabra vertical de Ecomax y vamos a comenzar con la palabra de Max Store. Mira lo que vamos a hacer. La palabra Max Store yo la voy a poner verticalmente y con esa letra, cada letra de la palabra, yo te voy a pedir algo. Y esa letra, en algún lugar de la palabra que es, está. Vamos a comenzar. Yo lo que voy a hacer es, Rafael, de Corozal. Yo te voy a dar la primera, igual que se la voy a dar a Milagros, para que entiendas más o menos cómo es. Está bien, mi amigo. Vas a tener 60 segundos, pero la primera te la voy a dar para darte un ejemplo. ¿OK? No empezamos el tiempo todavía. Mira, Rafael, yo te voy a decir fruta, comida por Adán y Eva y tiene una M. Y empieza con una M. Dime, Rafael. Manzana. Muy bien. Así es, es bien fácil. Muy bien. Te di la primera. Ya estamos ready. Bueno, ahora sí, por 200 dólares, la palabra vertical, señoras y señores. Con nuestra buena gente de Ecomax, 60 segundos, comenzamos. Tiempo ya. La primera fue Manzana. Muy bien. Segunda, instrumento de percusión. Con la letra, y tiene la letra A en la segunda. Instrumento de percusión. Y tiene la A. ¿Puede decir paso? Paso, paso. Ok, próxima. Automóvil de color amarillo y tiene una X. Taxi. Sí, correcto. Muy bien. Próxima. Aire que respiramos y tiene una X. Oxígeno. Sí, correcto. Próxima. Lo que usas para no mojarte en la lluvia. Y empieza con la S. Sombrilla. Sí, correcto. Próximo. Líquido que se le echa al motor del carro y tiene una T. Es la palabra. ¿Cuál? Líquido que se le echa al motor del carro. Cuatro segundos. Paso. Ok. Muy bien. Mira, tenía manzana. La segunda era una batería. El tercero era el taxi. Muy bien. Después oxígeno. La sombrilla. Después venía la sombrilla aceite. Líquido que se le echa al motor del carro porque no se pide el aceite. Carretera donde se paga peaje, autopista. Significado de la R en la palanca de cambio reversa. Y donde se sientan a trabajar en la oficina escritorio. Y ahí tienes todas las palabras que hacen por todas nuestra buena gente de Max Store de Ecomax. Oye Alex, nuestros amigos que están en su casa que recuerden que además de gasolina en la tienda Max Store de Ecomax pueden conseguir de todo. Productos de primera necesidad entre muchos otros productos. Así que ya lo sabes, arranca para tu Ecomax más cercano. Bueno, Rafael hizo cuatro correctas. Pero por ahí viene Milagro. Mujeres al poder. Ahí viene Milagro. Milagro. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Milagro, ¿de qué pueblo eres? Bayamón. De Bayamón. Bueno, estamos preparados. Ok. Estoy así. Milagro, si no te sabes la palabra, me puedes decir paso. Paso, ok. Ok. Vamos allá. Milagro de Bayamón. Mira, te voy a dar la primera como hice con Rafael. Dale. Para, 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 para que ensayemos. Ok. Lo que vas a ver al cine y empieza con la P. Película. Muy bien, muy bien. Ready, Milagro. Ok. Esa se la dimos, esa se la dimos. La puedes poner ahí. Muy bien. Fácil. Ok. Pero Milagros, ahora las demás te toca a ti y Rafael ya hizo cuatro correctas. ¿Preparada, Milagros? Ya, sí. Comenzamos por 200 dólares ya. Órgano de la visión con la O. Ojos. Correcto. Próxima. Red social con W comienza. Con W. Paso. Próximo. Artículo que se usa para barrer y empieza con la E. Escoba. Correcto. Próximo. Lugar por donde pasan los carros y tiene R. Carretera. Correcto. Próxima. Color. Con la M. Barrón. Correcto. Próxima. Lo que le echas al carro para que corra. Gasolina. Sí, correcto. Próxima. Instrumento musical y tiene una X comenzando. Taxofón. No, próxima. Deporte que practicaba Miguel Cotto y comienza con la B. Y tiene una X. Bosseo. Correcto. Sí. 60 segundos. Verificamos a ver cuántas tiene correctas. Buen trabajo. Ahí está. Y recuerda que Ecomax siempre te da Max, así que llénalo con Ecomax. Bueno, en la W estaba el WhatsApp y ¿qué más? En la X estaba el xilófono. Bien fácil, muy bien, el xilófono. Bueno, ahora sí. El ganador o ganadora de los 200 dólares. Ay. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax, el ganador o la ganadora de los 200 es Milagro. ¡Eso! ¡Felicidades de Milagro! Gracias. Y recuerda que Ecomax te da millas y millas de ahorros. Ecomax. Un momentito, productor. ¿Qué pasó? Acá, productor. ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué pasó? Como Ecomax. Pórtate bien. Como Ecomax, yo sé que siempre te da Max. Ah, sí, sí, sí. Ahí están los dos participantes. Milagro se ganó 200. Mi amigo no se ganó nada. Rafael. Pero como quiera que sea, Ecomax, yo estoy seguro que me van a dejar de hacer esto. Le voy a dar un certificado de gasolina de 50 dólares a cada uno. ¡Eso! ¡Así! Cuenta dólares para cada uno. Gracias, Ecomax, que te da Max. Y recuerda que viene Ecomax siempre cerca de ti. Yo sé que iban a decir que sí, pero le voy a dar tu teléfono por las dudas. Ecomax te da Max. Que lo llamen a él, ¿eh? Tenemos los chicles. Oh. Pónchame aquí los chicles. Ok, atención. Mira los chicles de arriba abajo para que las personas en su casa cuenten. Ahí está. Cuenten ahí. Por 200 dólares. Sí. ¿Cuántos chicles? Chicles hay en este jarrón. Cuéntalo. Verde, blanco, amarillo. Verde, amarillo, rojo. Chilita, rosita. Chilita, rosita. Mira, cuéntalos ahí. Oye, Alex. Bien parecido ese jarrón al primer día que jugamos los chicles. ¿Cómo? Bien parecido. A darle una orejita ahí a los muchachos. Señora, cuente, señora. Señora, cuente. 641-2178, 641-2178. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Río Grande. De Río Grande. Oye, María, que bien yo te escucho ahí, Manolo. Te quiero mucho. Que bien te escucho. Mira, mi amor. Por 200 dólares, ¿cuántos chicles hay aquí, mi amor? 120. ¿Cuánto? 120. 120. No. No. Hay más de 120. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. Sí, te escucho. ¿Quién me habla? Ginés. ¿Ginés de qué pueblo? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Ginés, ¿cuántos chicles hay aquí? ¿Cuánto alto? Ginés, hay más de 120 chicles. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Contando, Ginés. 280. Oh, buen número. Wow. 280. No, hay mucho menos de 280. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Sí. Sí, ¿quién me habla? Candida Jodrigue. ¿De qué pueblo? De Calleí. De Calleí. Mira. Candida Jodrigue. Hay, hay más chicles de 120 y mucho menos de 280. ¿Cuántos hay? 270. 270. No, hay menos de 170. 170. Dijo 270. Ah, 270. Muy bien, 270. Muy bien. Hay menos de 270. Mucho menos de 270. Próxima llamada. Hello. Sí, hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Aguilda. ¿A Aguilda de qué pueblo? Agua. De Caguay, Aguilda. Hay mucho menos de 270 y más de 120. ¿Cuántos hay? ¿Cómo? Hay más de 120 y mucho menos de 270. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos tú dices? ¿1, 50? ¿1, 50? ¿1, 50? No. Hay menos de 1, 50. Anda. ¿Menos de 1, 50? Ella dijo 1, 50. 1, 50. Ok. Menos de 1, 50 y más de 120. Hay 30 ahí para jugar. Última llamada. Hello. Buenas noches. Estamos ahí. Hello. Última. Buenas noches. Sí, mi amor. Hay más chicles de 120 y menos de 150. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos? 143. Uf. No. ¿Qué no? Hay más de 143 y menos de 150. ¡Honda! Siete numeritos. Vengo ya mismo. Lo digo, vengo ya mismo. Siete numeritos ahí para jugar. ¿Qué dice el productor? Lo tengo que decir. Hay que decirlo. No me digas eso, Alex. Hay 146. A mi María. Gracias por haber participado. Vamos con Lotería Electrónica, Jadie. La promoción que más regala este verano la tiene nuestros buenos amigos de Lotería Electrónica. Pompéate este verano con la Lotería Electrónica que está regalando un total de 150.000 dólares en premios. Desde 500 dólares aumentan hasta un gran premio de 50.000 dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume 5 dólares o más. Pompéate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, tengo a Edmi. Edmi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Tua Baja. De Tua Baja, bienvenida. Y tengo por ahí a Lolita, Lolita. Buenas noches. Buenas noches. Yo te había conocido en... Claro que sí. En Plaza... Ahí, en Plaza de las Américas. En la actividad de los muchachos de... Sí, de MM. Sí. Lolita, qué bueno que estás con nosotros, mi amor. Gracias. Y por aquí tengo a Ramón. Ramón, ¿de qué pueblo eres, papá? Las María. ¿De Las María? Oye. ¿Y tú vives en Las María o vives por...? Voy y vengo. ¿Cuánto te tardas de aquí a Las María? Como una hora. ¿Una hora? Pero espérate, no es en el avión tuyo. En el avión tuyo no, es en carro. Va a las millas, va a las millas. Con calma, porque si no los guardias paran. ¿Una hora? No, pero es más, Chacho Las María es un poquito lejos. Bueno, muchachos, escúchenme bien. Gracias a Lotería Electrónica. Yo tengo 200 dólares. En una de las cajas, esta es la tuya, Edmín. Esta es la tuya, Lolita. Y la caja 3 es de mi amigo Ramón. Una de esas cajas tiene una ficha roja. Al final del juego, el que tenga la caja con la ficha roja, gana los 200 dólares. Vamos a comenzar con Edmín. ¿Cuál de las tarjetas tú quieres que yo lea para ti para comenzar a jugar, mi amor? La color azul. Instantáneo. Esta que está aquí. Ok. Instantáneo. Vamos a comenzar. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes, cambia la caja con alguien. ¿Con quién tú le quieres cambiar? ¿Con Lolita o con mi amigo Ramón? La 2 o la 3. ¿Con Ramón? ¡Oh, Ramón! ¡Escucha, Ramón! ¡Ah! Dijo, ver, a desde las marías yo le voy a cambiar la caja. A lo mejor trae suerte desde allá, desde las marías. Lolita. ¿Qué tarjeta tú quieres, mi amor? ¿Cuál de ellas? Power. Powerball. Dice por aquí. Dale la caja a un participante, Lolita. Dale la caja tuya. ¡Ay, Lolita, Lolita! A Ramón de las marías o mi amiga Edmi. ¿A quién tú le quieres dar tu caja, regalársela? ¿A quién se la puedo regalar, además de a Ramón? ¿A mí? ¿A qué tú quieras? Para que yo gane algo. Pero vamos a regalárselas a Ramón. A Ramón, que viene de más lejos. Ahí está. Ramón te trae una china. Te trae un saco de china, a las marías. Son buenas. Ramón. ¿Qué tarjeta tú quieres, mi amigo? Loto. ¿Cuál quieres? La de Loto. La de Loto. Loto Plus. Ramón, dice por aquí. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. Ahora fue. Como tu derecha es Lolita, pero tu izquierda, si estuviéramos en círculo. Pero como estamos en distanciamiento social. ¡Ay, a Ramón! Y a Rayo, Ramón. Pero espérate ahora. Pero y Ramón. ¿Qué es eso? ¿Está gozando? Eso venirle de las marías aquí a quedarte con las tres. Está gozando, Ramón. ¿Qué tarjeta tú quieres, mi amor? La violeta. Dice, pega dos, pega tres y pega cuatro. Edmi, dice por aquí. Coge una caja de la persona que mejor te caiga. Pero, como aunque no te caiga bien, él tiene las cajas. ¿Voy de otra? La tres, la dos y la uno. Bueno, ahora le cae súper bien. La dos. Ella sigue con la dos. La que era de Natalia. Ok. Lolita. Dice por aquí. ¿Cuál quiere? ¿La amarilla o Lotería de Puerto Rico? ¿O Lotería de Trónica? La verde. La verde. Ok. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Ahora fue. A Lolita. ¿Y a quién vas a dejar sin caja, Lolita? ¿Tú quieres quitarle una caja a Ramón de las Marías? ¿O quieres quitarle la única caja a mi amiga Edmi? Recuerda que estás buscando la ficha roja. Le quitamos una Ramón. Le quitamos una Ramón. Le quitamos una Ramón. A ella que está solita. Si tengo ahí a Ramón, que Ramón acabó con todo. Eso está bien. Ok. Ramón, te toca Lotería Electrónica. Dice por aquí. Todo se queda igual. Ok. Ok. Qué bueno. Cada uno tiene una caja. Bueno. Vamos a comenzar con Edmi. Edmi, si está la ficha roja aquí, te lleva los 200 dólares. Si no, la tiene Lolita o mi amigo Ramón de la María. Mira, tres. Si está la roja, ganaste Edmi. Tres, dos, uno. ¡Sí! Era la de Lolita. 200 dólares. 200 dólares. Muchas felicidades. Gracias. Ramón, gracias. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico. Gana. Mira para allá Lolita. Estaba en la de Lolita. Lolita se iba a ganar esos chavitos. Bendito. Vaya. Que esto le gusta a todo el mundo. Pa' que tú vaciles. Haga lo que va a la pieza. La chava que me gusta. Ajá. Entonces. Ha hecho nítido. Escucha nítido ahí. Sí. Sí, nítido. De show. Marangeli, vas tú ahora. ¿Con qué dices finito? Importante que acuérdate que si no te sabes la película de la primera, te van a querer vender una clave a 40 dólares, tienes que negociarla. Le dices a 5, a pesos, a una peseta, lo que sea. A 10 pesos, 20. Pero si te quedas callada, te la venden a 50 dólares. Háblame, háblame, a ver si te escucho. Y milagros, te van a enviar un mensaje de texto ya mismito, milagros. Háblame, Marangeli, háblame.